Señores sean bienvenidos a un nuevo video de su canal favorito Beb Lifestyle Entertainment Eso está como ocasionando mucho ruido visual Señores acaba de salir la temporada 6 de Warzone Probablemente no, la última temporada ya de Modern Warfare 3 antes de que salga Black Ops 6 Y el día de hoy vamos a estar jugando nada más y nada menos que Rebirth nuevamente en el Playstation 4 Para ver que tanto cambiaba el rendimiento con respecto por ejemplo a la beta Que tuvo una buena sensación jugando en Playstation 4 la beta de Black Ops 6 Con respecto al campo de visión lo vamos a dejar en 100 Yo tuve un buen rendimiento realmente jugando la beta en un campo de visión de 100 Recuerden que a medida que nosotros ponemos el campo de visión más alto Esto es lo que va a provocar que más cosas ocurran en pantalla Se carguen en pantalla Y por lo tanto eso baja el rendimiento del juego Sabemos que Warzone desde Warzone 2 ya en Playstation 4 Es un juego que realmente han forzado Y es un juego que simplemente no pueden dejar de darle mantenimiento Porque la mayor comunidad de Warzone en consola está en Playstation 4 Y Xbox One Entonces vamos a probar que tal va el resurgimiento Yo no he subido partida, creo que nunca Oye como suena ese Play Oye, oye Es normal Yo siempre lo he dicho El Play 4 mío suena Pero no suena como yo he escuchado Play Que suena como una turbina de un avión de American Airlines Suena normal Obviamente un disco duro Una consola que yo tengo Más de 10, 11 años Coño Y nunca le he dado mantenimiento ni nada Y mira como está Nuevecito O sea que Nada Vamos a ver que tal va el resurgimiento Mirenla ¿Cuál es el nuevo meta, loco? Mira ahí la textura Cómo no cargan Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, pero los FPS van Gucci 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 Loco, esa textura Ay, Dios No, pero Jajaja Loco, pero a nivel FPS va bien Ahora el lío son La textura Ey, ey God damn God damn God damn God damn Ey, ey Buggear Buggear La STG Jajaja Uy, cuánto bajón de FPS Es el problema de este juego Que un ejemplo Ocurre un PvP Y el rendimiento Loco Baja drásticamente Obviamente Esto es una partida Para ver Qué tal El rendimiento No nos vamos a enfocar En qué tal Yo estoy jugando El que sabe Y ve mis streams Sabe cómo yo juego Juego bien Pero no es lo mismo Tú grabando un video Donde Tenemos que quedar bien No estoy marcando La mejor zona Para caer realmente Porque puede ser Que nos maten En dos segundos Y el video Hacerse más largo De lo que debería Pero bueno Ahí ustedes pueden ver El rendimiento Estamos jugando Como les dije A100 de F1B Tú sabes que esto Le queda pareja Uy, uy, uy Ahí están Lo bajón de FPS No cargan la textura Ay, no, no, no Yo me voy de aquí No cargan Júrate Ahí está el problema Vamos a subir un chisme El volumen ¿Qué ustedes dicen? No cargan la textura Loco, yo te digo Yo he visto gente Jugando En Play 4 Y son los niños prodigios Pero yo juego En el mío Loco El tema de la textura Yo te la puedo pasar No, vámonos de ahí Vámonos de ahí Para poder hacer Liempo un poquito más largo Eh La textura Yo te la paso Pero El tema de De Lo bajón de FPS Loco Sobre todo Cuando hay un PvP Buenísima Tú ves Mira cómo se ponen Los personajes así Super blanco Que no cargan la textura Llegó otro Llegó otro Llegó otro Llegó otro Llegó otro Llegó otro Loco Pero te paso Por el lado No, pero esto es cine 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 Mira esa va Eso nada más Me pasa a mí Ustedes ven que No mentira Lo que yo le digo Me pasa en lo directo Me pasa en Fortnite Me pasa en Warzone Mobile Loco A mí me ponen Los equipos más raros Los equipos más raros Me ponen a mí No, no, no No, no No, no No puede ser No puede ser Aquí hay momentos Donde las almas Se cargan bien Oye Veneto Este es el nuevo Meta Meteor Alcá Terve Te Estén No La No. Tú ves, asciende FW. Es comple... No, pinta maldita. Punta de vía. No, WTF. Esto parece una minigun. No, porque yo no llevo ni una aquí. A nivel de rendimiento. Yo no siento bien. No cargan la vaina de la Claymore. La Quilpa con... Y la de la Quil de la Zarca. Y la de la Quil de la Zarca. Y la de la Quil de la Zarca. Y la de la Zarca. Está pegado en la pantalla, loco. Y siento que voy mareando. No, no, no es lo mismo, no es lo mismo. Tú me puedes decir lo que tú quieras. Pero yo soy una persona que cuando ya yo estoy acostumbrado a jugar de una forma. Yo estoy acostumbrado a jugar en mi Play 5. O en el Serie X. O en el Serie X. 60 FPS normal. 120 default. Pero yo tenía que jugar a 100. Las texturas no me cargan. Entro a un lugar. Esto está como medio raro. Un PUVP, la vaina... Eso me joda el gameplay. A otros no. Yo conozco unos carajitos que te hacen 200 kilos en un Play 4. Y yo no puedo. Me limita, loco. Me limita. La, 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 la. Lo laggeo. La vaina. Ese bajoncito de FPS. Eso me vuelve... Eh, eh, eh. Eh, eh, eh. Tú ves, me limita. Me limita. Míralo ahí. Cuenta regressiva reducida. Me limita, eh. Me limita, eh. Tu pelotón depende de ti. Mira esa vaina. Me limita, loco. Hay gente aquí. Tu compañero vuelve a la balanza. Loco, pero ¿a dónde? Llegó ahí. Je, je, je. ¿A dónde FPS? Tú ves, eso me limita, ¿no? Y los 100 de full week. Yo voy mareado ya. Yo no llevo ni una kill, loco. Eso es increíble. Tu pelotón llegó a la zona segura. Vámonos pa' control mejor Esa gente están campeando Tienes unos refuerzos en camino Loco, mira, mira, mira Vamos a ver que podemos hacer aquí Tú sabes que yo vi una vaina Dije que tú le la has reconstruido Reconstruir que va a ser el dato En el juego y vaina Y eso hace que vaya más fluido Escuché un micrófono aquí Vaya que están campeando O sea, el juego está jugable, loco Lo que pasa es que Tú sabes, puede bajar de FPS En momentos muy cruciales Con QVP, vaina Es jodón, tú sabes Loco, pero ni una kill yo me voy a hacer En serio Objetivos identificados, armas libres El diablo El diablo El asurgimiento terminará, que valga la pena Loco, ni una kill no es una vergüenza Hay gente en el techo Ahí viene el carro Ahí viene el carro A ver si se va a tirar Ya, no se te va a tirar Ya, no se me jodan No digo yo, yo consejo ¿Cuánto yo llevo de daño? No ves Esta ha sido la partida más mierda que yo he jugado en mi vida Es que no es lo mismo tú jugar Blackboard 6 Un multijugador, no es lo mismo Entonces uno tiene la presión del video Uno tiene la presión del video Ya Loco, que partida ni más que haga No Vamos a jugar otra Vamos a jugar otra Oigan, oigan como se ve Yo sé play 4 Espérate, espérate Que sabes que no te diga What? God damn Loco, ni una kill No importa, no importa Sí, mire Yo vi esta opción Esta opción Que di que aquí Tú le das esto Creo que es aquí Ah, no No aparece Eso es en Play 5 que aparece Pero tú va A ajustes Qué sé yo Hay una opción Que tú di que Regresa esta hora Base de datos Algo así Qué sé yo Y el juego Como que borra la caché Y van Hay aplicaciones En segundo plano Que tiene el Play Y di que Que el juego va mejor Pero bueno El rendimiento es bueno El problema es Cuando hay un puke Loco Mira, mira ahí En ese momento De la granada Yo tiro esa centex Y tú viste que El juego Roncó Pero un ejemplo En Play 5 Eso no pasa Oigan, oigan Oigan como se oye El señuelo Oigan, oigan, oigan Vamos a jugar Una segunda partidita No, esta partida Ha sido mala Lo que pasa Que no es lo mismo Uno jugando en un video Que jugando Mira, yo estoy jugando Por ejemplo A menos de un metro Del televisor Yo no estoy acostumbrado A jugar tan cerca Y entonces Con FOB de 100 Porque si yo estuviera jugando Con FOB de 120 La cosa va diferente Pero realmente Jugar FOB de 120 Es un force Es un force Es un force Yo podría probar Podría probar Jugar con FOB Vamos a subir un chingo El FOB 105 Un 105 A ver Oigan como se escucha El play Pero tú sabes que Yo estoy curioso Vamos a ver como suena El play Ya estando en la partida Porque una cosa Estás buscando Y bueno Pero otra cosa Ya es en la partida Cuando tú estás Realmente Uki, uki, uki No olviden dejar su like Señores Si les está gustando Este video Recuerden que es Totalmente gratis Y también voy a traer Una partidita En Battle Royale Vamos a ver como está El Battle Royale Tú ves que Él se tranquiliza más Ahora que va Entró en partido Epa Vamos a ver Estamos jugando En 105 Tú ves Las texturas No cargan Mira, mira La STG Buggeala Mira, mira Mira la textura Del piso Loco Mira eso La gente cree Que es mentira Pero esa vaina Loco Mira, un ejemplo A nivel de FPS Tan ítido Cateo Pero hay como Un laguero raro Como raro eso ¿Y qué? Pues yo tiro Granada Mira, mira, mira Bajo un chido Los FPS Mira el logo Digo que me la quería hacer La de Brian Mayer La de Brian Mayer Mira, bajan los FPS Un poco Eh, eh, eh Tú ves No es algo Pero eso Eso influye Vamos a subir el volumen Me olvidaste del sonido Del play Eso también No, del play Tú estás jugando Con sonido Tú vas a estar pendiente Ahora, yo he visto Que el rendimiento Se mejora mucho Poniéndolo un SSD Yo como te digo Yo llevo 10 años Con este play 4 Y yo nunca Eh, vamos 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 a forzar El prisión A ver A mí es control center Pero You know Vamos Vamos a caer En otro lado Estamos jugando Ahora con 105 De FOB Eso también Mira Que aparece El personaje Tercera persona Eso no pasa Hermoso aterrizaje México OAD de 10 minutos En camino Eh Tú, ese bajón de FPS El otro Mielo, mielo Vamos para contra Vamos para contra Vamos para contra Un, un 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 Deben terminar Diablo Qué Quilmadura Esa ¿Viste cómo le dice El paso del Baby Ayu Ok Baby Ayu Ok Baby Ayu Ok Ayu Ok Piden Baby Ayu Ok Baby Ayu Ok Ayu Ok Piden Mielo Lleva 4 Ya Ya Pude yo Yo Llego Ahora Tú sabes Él es jugable Pue una gente manca Él es jugable Pero si tú va a venir Y que de Mira, mira Hay gente Aquí Si tú va a venir Y que le traes Pero coge Que te maldita sea Tú ves como baja Eso es loco Tú ves como baja Eso es loco Tú ves Tú ves Empieza a caer la vaina El pvp Es un lío Es un lío Tienes uno de los refuerzos de camino Hay gente en el barco Tiene ataque aéreo de precisión aliado Viene uno de los refuerzos de México Viene otro de México Miel Loco El Brian Mayer Estaba en la esquina Así Chihuahuis Mira el equipo mío Cero Bueno, el único Él lleva 5 Ese y yo Vamos a la palo Miel El loco Iba a Brian Mayer Lo encontré en una esquina Bueno, no va mal Pero por una gente como Saca uno de pruebas O lucha un software Ese bajoncito De 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 Fps Es complicado Loco Mira, qué vaina Qué vaina No Come on, bro Come on, bro Ahora pusieron una bachata De fondo Qué vaina, bro No me lo haga, bro Una bachata Dios mío Me van a dar copyright Copyright Mira esa vaina Perdimos No No puede ser, bro No puede ser No puede ser No puede ser Bueno Señores, nada Eh Qué ustedes dicen Le damos otra Yo soporto Dale otra En verdad No, hay que Hay que tener una partida Más decente Estamos teniendo Partidas cagadas Y ahora una música De fondo Eso es lo bacano De grabar aquí Tú Tú tienes que luchar Con partidas malas Tú tienes que luchar Con la geo Tú tienes que luchar Con calor Tú tienes que luchar Con 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 un cincón Al lado Que ahora yo tengo que hablar A 200 Para que el juego Se escuche heavy God Damn, bro Ok Aquí señores Estamos de vuelta Y ya Oye Lo que sea Que salga Esta partida Así se fue No se puede Fuerza mucho Radeo Radeo Tú Eso bajoncito Así Bugueo Chavalongo El tema De play 4 Loco Son En Enfrentamiento Muy Eh Preciso Cuando tú Tienes que darte Un 360 Una vuelta Tienes una tumbidora Ahí está corriendo El loco viene Y da unos bajones raros Por ejemplo Bajo Bajo No Eso en play 5 No pasa En PS5 That doesn't happen That doesn't happen Textura Que no Eso se pasa Yo te pasaría Lo de la textura Si el rendimiento Fuera loco Un 60 Estable O sea Dame Textura mala Todo lo que tú quieras Pero un ejemplo Está bien Si me gusta Me gusta Pero un ejemplo Lo bajó Uno de FPS Eso es lo primordial Eso es lo que pasa En móvil También En Fortnite En Warzone Mira Todo lo de Tercera persona Eso es lo que pasa Objetivos de la recompensa Identificados Vamos Aquí hay una oportunidad Muy valiosa No la dejes pasar Coño Córdete Todos los objetivos Están muertos Bien Estático No me diga que El static Sigue siendo meta Hay gente aquí No Diablo Qué maldito Ahí Ese bajón De FPS Ahí Chulo Güey Chulo Güey Te ve Chulo Güey Chulo Güey Te ve Tuve ese bajón De FPS Ahí Ruling Ruling En una motocicleta Timo Vamos a ver Yo digo que Con el SCD Tienes razón Con el SCD Puede que se mejore Considerablemente Lo entendimiento No No lo veo Una idea descabellada Tiene sentido O sea Porque el tema De textura De baja calidad Eso no es tan Para nada El tema Es el rendimiento ¿Qué es lo que es esto? ¿Qué es lo que es esto? Hombre Es esto Vámonos para presión Vámonos para presión Tiene Tiene Chaval Hostiles Olviden eso Loco Este Fold De 100 105 Igualito Yo ya estoy acostumbrado A mis 120 Bro No me siento jugando Con esto Claustrofóbico ¿Cómo es claustrofóbico? No 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 Los bajos no de frecuencias son No Quizá en el video Tú En el video Se puede ver Muy diferente Luego Estoy jugando Manquísimo El Play 4 Después Es jugamán Con ojo Porque como hay bajones Y vainas de textura Yo no puedo ir Porque de repente Yo veo una vaina Y una textura Que no está cargando Y la reacción rápida No puedo tener No puedo tener Una Ya no se puede Ya no me he metido Entonces Ya no me he metido En el video Elimina los objetivos Yo no hice Un monos espalda What? Ah Es la espalda Mira mira El bajón de FPS, eso es lo único, yo te soporto la textura baja, yo te soporto, que tampoco, no es que esté jugable, pero es que en los momentos clave, loco, mira ahí, es escapatoria, yo pudiera escapar un ejemplo, pero el juego se la guió, ese es el lío, loco. Perdiste el objetivo, te hablaste mucho, eso es el problema, mira, el loco anda ya con la textura de Brian Mayer y el culo. Mira, mira, tú ves como que se, 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 y no un tema del control, porque mira, a pesar de que yo estoy acostumbrado, loco, Dios mío, yo voy a hablar bien del control. ¿Qué diablos? ¿Pero de dónde? Mira, mira, el FPS se bajan, loco. Que no un tema del control, porque a pesar de que yo estoy full acostumbrado a jugar en un mando de Play 5, no se me hace incómodo este control de Play 4. Que un ejemplo sí me pasa cuando yo paso del control de Play 5 al control de Play 4. Ahí sí se me hace incómodo este. Perdón, del control de Play 5 al de Xbox. Loco, yo voy a tratar de hacerme un masacre, en verdad, cae ahí de nuevo. Yo no estoy viendo nada, realmente. estéril, pero todo está fuera de la zona segura. Tienes unos refuerzos en camino. No, mira, porque yo cogí todo, maíz. Espérate. Hay que ir entrando en zona. El objetivo desapareció, los robaron. Hay que ir entrando en zona. Aún no has terminado, aquí tienes otro objetivo. Estuve de la... Están cayendo en la zona, vigírense el cielo Mis patrones no son tan responsables, loco Estuve aquí también, no sé qué es eso Estuve ahí, bajo, bajo Yo no sé de dónde están ni parando, loco Qué maldita vaina Ah, pero ahora pusieron una tirolina del barco a... ¿Dónde su tabla? Este es el objetivo de la recompensa, para un pelotón enemigo El objetivo de la recompensa marcados Líquida de... ¡Uy, uy, 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 uy! Bueno, bien te digo Diablo, por ahí el equipo, y no había un pan aquí Bueno, eso es lo que te digo Tuviste ese bajón de FPS, durísimo, durísimo Ray Tracing, Playstation 5 Pro Que me vendió ese bajón Un alma por un alma, yo sé que me iba a matar Ya, ya me lo estás reviviendo Mira, mira, mira cómo va a eso God damn, bro God damn, God damn Mira, mira, mira Ay, ese bajón, loco Bajón, bajón Ya, bajón, bajón Tú sabes que yo voy a intentar probar Quizás, la vaina de la base de datos Para jugar, porque quiero hacer un video de jugando en Bird Dance Y el mapa agrada de los que me puso La versión, habla de compañeros de pelotón fuera de la zona segura Enemigo entrando en el área A su compañero volvió a la batalla Adiós, ya hago Objetivo principal completado Todos eliminados Y el Lock One de Mbep 50 Uy, que hay esa kill ahí Es que el loco, el loco la aplica donde sea En Play 4 Bien, las que van Hay que tener cuidado ya Porque aquí es que empiezan los bajones No Tu viste como va ese MPS Diablo, loco Diablo, y lo mate con la mina No, no, esto es imposible Nada, señores Hayan podido ver Realmente la experiencia es muy inestable, loco La cosa puede cambiar con un SCD El tema de la reconstrucción de bases de datos Quizás lo voy a probar eso ahorita Y para jugar en Unchikistán Aunque quizás, bueno, en Unchikistán Hace un mapa más grande, igualito, tú sabes Ey, pero ¿y cómo que tres se fichan? Esta vaina, ey, esta vaina está buggeada Wey, esto está buggeado ¿Cómo que tres se fichan? Ey, wey, espérate Déjame cambiar mi vaina Fuuu Espérate, hasta que yo no coja la vaina ahorita Un ejemplo Ah, no, 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 no Mira, hasta eso está buggeado Velo, ahí salía Diket3 Si realmente yo tengo son 15 Ey, esa skin Cuidado, cuidado Ok, lo que yo he visto que hacen es esto Mira, vamos a hacer el juego Uy, y el abanico ahí El señor abanico Lo que hacen es Eh, aquí se van a configuración Ah, yo lo que no sé dónde es esto Restaurar licencia Eh, restaurarlo con FWAP Y entonces Uepa, 0 de 240 ¿Qué es eso? Y entonces volvé a jugar así Y ver qué tanto cambia realmente el rendimiento Yo voy a hacer otra, otra, otra partida Yo voy a hacer otra partida Eh, pero en otro video O sea, yo voy a jugar ahora otra vez Fuera de video Y ver qué tanto cambia el rendimiento Si realmente cambia para bien Yo hago otro video Si no, pues no vale mucho la pena Lo que sí próximamente verán es Urzikistan Cómo va Urzikistan En el modo ya Valor Real Así que nada señores Eso ha sido todo por este video Espero que les haya gustado Y como siempre Pues no olviden comentar Suscribirse Y dejar su like Check it out Y hasta la próxima Bye bye